Lo bonito es celebrar estos días Compartir un tiempo juntos en familia Los regalos, la sonrisa, la comida Y vivir este momento en armonía Celebrando un año nuevo y otro que no volverá Pero quedará recuerdos que por siempre vivirán La Navidad es sentimiento, la Navidad es amor La Navidad es un abrazo que nace del corazón La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón Este es el verdadero gozo Lo bonito es celebrar estos días Compartir un tiempo juntos en familia El amar son los regalos, la comida Y vivir este momento en armonía Celebrando un año nuevo y otro que no volverá Pero quedará recuerdos que por siempre vivirán La Navidad es sentimiento, la Navidad es amor La Navidad es un abrazo que nace del corazón La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón Regala una sonrisa, un buen abrazo, un te quiero Un deseo con tu corazón Que este nuevo año sea bendecido por el creador Feliz Navidad y un próspero año nuevo Merry Christmas, Gateway Church And we pray that you would have a blessed and prosperous new year La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón Quiero celebrar un Cristo la Navidad Disfrutar de su alegría, de su voz y compañía Quiero celebrar un Cristo la Navidad Celebremos juntos que con Cristo siempre es Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!